El primero, Dani, ¿por qué te dicen? César Benítez Vamos, salimos, salimos, me necesitan Un aplauso para el chico Ahora llegamos a San Patrizal, que ha venido, así que lo guardamos Un aplauso para el chico Uno más jugador, no tiene mucha oportunidad Ahora tenemos a Lugapo, Guapachano Lugapo, ahí está ahí Un aplauso para el chico Ha hecho un esfuerzo tremendo por el chico Muchacho, un chico, un chico, un chico Raúl Luciano, vamos por la fila, vamos a tener los resultados Un aplauso, por favor En representación de Milo, puede venir a la señora José Luis Buzo Un aplauso para la señora Lugapo Un aplauso para la señora Lugapo Gracias señora, gracias Ahora Jorge Rosales Jorge Rosales también trae colegador de SELA Para que se vea ahí con Luciano Lugapo Un aplauso para el chico Gracias, gracias 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 Un aplauso para la señora Lugapo Un aplauso para la señora Lugapo Ahora tiene que, uno de los más queridos también por el club Rodrigo Guerria Un aplauso para la señora Lugapo Gracias Un aplauso para la señora Lugapo Un aplauso para la señora Lugapo Cuidado 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 Muchas gracias Está yendo muy bien Lugapo Lugapo Un aplauso para la señora Ahora tenemos Reynato Juárez Un aplauso para la señora Lugapo Gracias Ahora tenemos Reynato Juárez Reynato Juárez Un aplauso para el rey 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 Tenemos otros Un poquito de leyes Pablo Dario Ahora toca Pablo 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 Bueno, que no hay un aplauso para el rey 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 Un poco cumbido. Un poco cumbido. Un poco cumbido. Un poco cumbido. Y bueno, aprovechamos que se entretene a los profesores. Manuel de Montes. Muchas gracias, Manuelito. Que pasaste un poco de presión. Para Marco Polo. Bueno, y este es... Este es Paraná. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!